Noche, noche de oliva, que dure la noche, noche de oliva, que dure la noche de oliva. Perfecto, ahora estamos con un bloque chiquito de 678 y yo lo quería aprovechar para preguntarte, Crows, ¿cómo siguen este año los crímenes? Los crímenes, no sé, no creo que me puedas contestar, quizás sí los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Bueno, empezamos con muy buenas noticias, porque el año 2010 terminó con algunos fallos de la Corte Suprema, en el cual se revocaron escarcelaciones que muy generosamente fueron concedidas por muchos tribunales del país a criminales de lesa humanidad o a acusados, ¿no? Pensemos que este año se multiplicaron los procesados, pero se redujeron los presos. Esto significa que el índice de nuestra unidad de coordinación, digamos, que elabora las estadísticas, nos muestra que hemos tenido un aumento de personas procesadas y de personas enjuiciadas, pero menos personas en detención. Bueno, la Corte realmente puso las cosas en su sitio y empezaron a revocarse algunas escarcelaciones. Por ejemplo, ahora en Bahía Blanca, que habían sido otorgadas 50 escarcelaciones y estaban dispersos, vacacionando por la costa a todos los acusados. Bueno, se determinaron las vacaciones. Sin embargo, en el juicio en el que yo estoy, he pedido... ¿Eran 50 en serio? Porque ahí, bueno, el fiscal ha hecho un trabajo muy tesonero y logró revertir esta situación gracias a estos fallos de la Corte. Yo estoy en un juicio en este momento donde el jefe del centro clandestino de detención espera el juicio sentado en un sofá fumando con boquilla mientras los sus torturados esperan en la antesala para entrar a declarar. Es un disparate, como si Rivertrop o Himmler llegara a tribunales en taxi, a Nuremberg en taxi. Bueno, estas situaciones deben ser revertidas. Yo tuve menos suerte que mi colega Bahía Blanca. Pero, bueno, la Corte está comenzando a ordenar esta situación a poner un poco de sentido común. Por supuesto que no es casual. Esto obedece a afinidades de algunos sectores de la justicia respecto a los criminales de la dictadura, digamos, vestidos bajo un ropaje garantista que se lo pusieron antes de ayer. Y este año creo que junto con el año que pasó serán los años más importantes en la cantidad y calidad de los juicios que se van a llevar a cabo en el país. Así que nos espera, afortunadamente, un año de mucho trabajo. Bueno, muchas gracias. Muy bien.